Hola escritores, aquí estamos GTA Online, hoy vamos a la carrera de este Bueno, a ver si este tío ha hecho un porrazo la carrera, es bueno, y nada, escritores, después volvemos Bueno, 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 escritores, aquí carrera, es bueno, he escogido un coche de este más rápido fuera, este rosa no va a ganar, le juro, este rosa no va a ganar, y yo juro Y este tampoco Bueno ¡Tío! ¡Mare, mare, 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 mare! ¡Tío! ¡Nada, deja la pasada! ¡Nada, eh! ¡Estoy iriando ahí esto, tío! ¡Apujadme todo y no puede salir! ¡Mare mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Apujadme, no no no! ¡Apujadme a ellos, ahí se yo! ¡Es rosa, metad tu pareja! ¡Ija! ¡Ah, no! ¡Oh, si! ¿Es el punto, o no? nada está un poco está un poco obitado vaya para allá quito tus ideas puesta barrera más revirti tontos para comer vaya no sé que el antro o no sé que es en un buquería como esto está real pero bueno no sabemos el antro o el balcón dos cosas no sabemos el favor tienen que nos dan el rosa de pido por favor coño comiendo a cuna vale me dedico por ahi esto todavía se ha comido esto va a malo no llero no no llero no llero eh claro abre todo el rosa del maldito no 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 está puto no 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 Bueno, hielo, 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 hielo A la rosa afuera Mano, nos Machamos pitonatas rosas Se odio rosas Que bueno Venga, venga Venga, venga para la siesta Me trago el susto Mare 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 Vale, pasar por ahí Venga A punto Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Compañero de puto No, cuesta de puto Venga Venga, venga Venga Hielo, 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 hielo A punto Tomé a la valla A punto Bueno Venga, venga Venga Tipo no grape coche mamia nada el veneno se ha llenado tío estoy rabia que rabia tío bueno editores después otra carrera y a ver si vamos a ver si ahora vamos bueno ahi esta la meta después volvemos bueno editores estamos aqui en el terreno muy mejor lujo y man porrón a carrera ya se le fito de ese tío se ha de nombre Tito ah si lo ha hecho esto me lo ha construido me lo ha decidido pero bueno ahi tenemos mi mapa suya muy picado se va a tener me gusta estar viendo mejor se ve el mejor Tito y tres vueltas bueno tres vueltas tambien y ultima en mi terreno y nada titores después volvemos bueno bueno titores estamos aquí no muestro no muestro y bueno y estas justo y mira el rosa maldita rosa yo te doy yo es bueno para ya pitores voy a meter un porrón a la oscora de verdad porque a mi porque a mi te he chorado como si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya rosa Vaya rosa Tu cama Me cago de la leche Tío Es más este, tío, este Ahora, a la par de empujarme Me pita ahí ¿Qué haces? Nada, listo Puta madre, se ve ya Se ve por ti, se ve por ti Dos vueltas Bueno, tengo una vuelta Bueno, o dos o una vuelta Bueno, que sea Tengo dos vueltas y no se vea nada O no lo sabemos ¡Joder! ¡Joder! Ese tío este Que significa Del chasis Curse Bueno, no 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 Lista Ve por ti Ve por ti No, no, no Se puede llorar Se puede llorar Se puede llorar Se puede llorar Ese tío Qué Mustang amarris te vas a llorar, te vas a llorar no no no, te vas a llorar, te joder ahí te voy a ir, no no no, te voy a estar te voy a ir, te voy a ir Se vea por ti Vea por ti el desistido este A ver 3,2,4 Que rabia Ahi estaba 1,7 Me va a empujar ese tío A rebotarme A tirarme No, no, no El tío este Si te gusta esto No metes el tío Se me ha evitado a esto A tirarme Es nada, a ver es nada He pichado y trote ahí Pues nada, 2003 Si viene Ya empieza, no como Pero a ver es más obvia Pasadona y todo Es bueno Es bueno Es bueno Obviamente No No Vale, gusta o gusta Pero te sigue El punto Venga, se ve por ti Se ve de veras Listo Listo, esta Ahí esta la Derecha de doves Pero bueno El tío El tío El tío El tío El tío Ahí Ahí me tiró Ahí me tiró Ahí me tiró El tío No 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 tritores y volvemos. Bueno, tritores, perdón de la presentación de pantalla, pero bueno, estaba a probar la, y bueno, ahí ya te ríes, no, listo, bueno, no, porque último. No, no, eso no lo he cogido de moto, pero bueno, tritamos música y ya, y bueno, a ver si le damos, ok, ok, va a ir al agua, a punto de ir al agua, rechemos, a ver rosa, este tonto, a vez de mirar. Hostia, ese no hice un mapa, que bueno. 10 nubes 10 nubes tú 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 vale, se comió joder, un coche nuevo y cuesta apenas y otro se comió ok, perdón, ven por ti un cojito, rotamos, eh, rotamos nos derrotamos, eh vaya, vaya no, güey, por favor tío, estaba a puta a pillar pereno, estaba a puta a pillar pereno, estoy rabia estaba a puta a pillar, tío va, va, va otra, tío, te pones detrás la cerrada mira corte pequeño, eh, ve por, te voy a reventar a ver, mira, oh hippie si está perponiendo, tío, le está perponiendo, ah, esto no me dejo, eh, no estoy metiendo así, pando, estoy metiendo así, pando, no me dejo, eh no me dejo, eh para, apujame no me dejo, eh 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 No vete otra La época del pleno se trae ¿Qué hace el toto rosa? El toto rosa ¡El toto rosa! ¡Al vete de mirar! Madre Tres vueltas Madre mía ¡Vete de pilla al peneno! ¡Vete de pilla al peneno! Se lo encuentre ¡Vete de pilla al peneno! ¡Vete de pilla al peneno! ¡Se ve! ¡Coge! ¡Vete de pilla al peneno! ¡Se va! ¡Ja, ja! ¡Gracias! Pero bueno, aquí hay un poco de verdad, no porque es mi consola o es el mapa. No tiene nada, 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 no tiene nada. Ya se ve yo, no ha robado todo el método de trabajo, se nos ve risa, casi, mira, voy a pillar el veneno, voy a pillar el segundo y el tercero el veneno, vaya de moto. ¡Hasta ahora piscis! ¡Hasta ahora piscis! ¡Hasta ahora piscis! ¡Hasta ahora piscis! ¡Dios, ese tío! Vale, el camión es por ahí. Vale, el veneno es moto, es moto. ¡Venga! 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 ¡Hombre! ¡El pereno! ¡Ve por ti, güey! ¡El pereno, el pereno! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡El perro! ¡A comer plata! ¡Veneno! ¡De revés! ¡El perro! ¡Ven! 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 ¡Ladio moto! Vale chico, un poco intenso, un poco intenso. A ver si le damos A ver si le damos Se ha arrebatado Pena No, 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 no Que no pase Se ha estrellado No Espera aquí, Pedeno Espera aquí, Pedeno Espera aquí, Pedeno ¿Qué dices? ¿Qué dices? Forro Hay un poforro Ahora, votate Fiti Era un fiti Madre Verán a Dios Verán a Dios Joder Venga, venga, por favor Venga, venga, por favor Venga, por favor Venga, venga, por favor Por favor, venga No, 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 dale, dale, dale No te ruego mai 9 Ven, no, 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 no flote, no flote Dale, 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 por favor, dale ¡Ah! ¡Me he perdido! Por favor, ese es yo No me he vuelto por favor, es mío, veces Por favor, me he ganado Me he ganado, me he ganado, me he ganado ¡Ay, Dios mío! ¡Tri tezo! ¡Tri tezo! ¡Atrillo! ¡Atrillo! ¡Corre! 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 ¡Atrillo! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! Dale, 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 dale ¡Just vengan mejores tareas! ¡Damos! ¡Ay, no! Es su última tarea ¡Corre! Toma ¿Qué haces moto? ¿Qué haces? Te voy a traer a mí Jódete No me he dado cuenta de ir El automotor Tío Mantito se le ganó Más mananas Bueno, bueno Ayer rosa Atrelladme No es fácil Es rosa Es rosa Este es una madre rosa Atrelladme 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 Es rosa Le he visto Le he visto todo No lo voy a parar Tiene ahora El automóvil Veneno 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 Por favor No me voy a revisar y nada Si no me voy a dar el más lento del juego Veneno Por favor Veneno 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 Por favor Veneno Veneno Vale El de moto Se va a traer a mí Al menos He hecho Ah si Tiene que empujar Toma moto Pum Toda cara El puto es paillo El puto es paillo No No Pues no me cante El puto es paella Ojalá destruyas El padre del mundo De Agotar un mapa Tío Ojalá que así Se pueda romper todo A ver Y de A par Y todo Todo Manos A puto Te hace Petuto Es por ahí Petuto Rosa Matita Rosa No van a Te no van a Eran Yo Te entonces Eran Yo Eran Eran No Yo Tutu 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 Quinto Dame 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 Espera, vete, vete, vea, haced más atrás. ¡Pena! ¡Dane! ¡Enalado! ¡Ja, ja! ¡Va a ser totillo, eh, pereno! ¡Ada, el pobre chico! ¡Ya chica! ¡Bueno, tristores! ¡Dane! ¡Dane! ¡E dané todos bellosos! ¡Y dané una estrella! ¡Al más rápido fuera! ¡Wow! ¡Sabía yo que le dan a yo! ¡Sabía yo que le dan a yo! ¡Y un fruto! ¡E pereno! ¡Bueno! ¡Madre mía, qué tensión! ¡A ver, tene! ¡Y última, rosa! ¡A ver! ¡No te he vivido! ¡Mira, pobrecita, llorando! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita rosa! ¡Nos gusta rosa! ¡Nos gusta rosa! ¡Alguien no va a perder, eh! ¡No bueno! ¡Titores! ¡Este estaba dentro otro del tiempo! Bueno, no lo sabemos. ¡Y una buena! ¡Cadamos! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Uff! Y nada, tritores, like, escríbete, tritores, aquí viene, adiós